a sus principios, a propósito que se celebra hoy, que estaban hablando con una Santa Teresita de Ávila en Pulcra. Y esta joven que promovía la oposición, que no se podía gastar tanto dinero en el barril que reciben los diputados en el cofre, los senadores, que también es uno de los portavoces del colectivo GLTBIT, qué sé yo cuánto más, se ha cambiado muchísimo ahora. Dice ahora en el poder que el barril es necesario que va dirigido a obra de bien social. Y en un cálculo que me han hecho por acá, si se paga un peso por cada persona de la provincia que representa, aquí son 849 mil personas. Es decir, que vayan a exigirle su peso a Franklin Romero. De acuerdo a la asignación que hace la Cámara, pero ustedes no verán eso. ¿Saben por qué? Este fondo que reciben los senadores y diputados, el barril y el cofre, y que yo les dije a ustedes que anualmente para los senadores era un privilegio de 2.800 millones de pesos, y que para los diputados es un privilegio de 5.000 millones de pesos. Estamos hablando casi de 8.000, de 7.800 millones de pesos anualmente, que hay que erogar. Y es un cheque personal, no es ninguna fundación, es un cheque que se hace a nombre del diputado, que se hace a nombre del senador, y que constituye una erogación clientelista, porque no se sabe en lo que un senador y un diputado invierten esos fondos, porque recibirlo de manera personal lo cambian y hacen con él lo que le da la gama. Si se quiere hablar de ahorro al año, ahí tiene usted, presidente, casi 8.000 millones de pesos, quitando solamente un privilegio, porque antes de que existiera y se aprobara el fondo para obras sociales, los senadores y diputados aspiraban y hacían obras sociales. ¿De dónde conseguían el dinero? De gestiones que hacían. Ahora el Estado tiene que cargar con unos parásitos que hay que darle 8.000 millones de pesos para que no se sepan lo que hacen. ¿Ustedes han visto alguna obra, alguna construcción social que han hecho los senadores y diputados con el fondo que reciben del barrilito y del cofre? Nunca lo han visto, pero verán. Tengo una idea. No es hacerse lo gracioso. A lo mejor tenga buena intención como el dado de estrella. Yo renuncio, porque de todos modos, anualmente, ese fondo se va a erogar y se le va a dar. Y a lo mejor el mismo presidente del Senado, el que renuncia a eso, como el de renunciar el dado de estrella y otro más por ahí, no voy a utilizar los fondos. Se quedan en el Senado, se quedan en el Senado. Ahora bien, ahora bien, ojalá no pierda la idea que estoy descubrando ahora. Ojalá, si es verdad que ustedes, senadores y diputados, quieren el bienestar para su nación, ustedes saben qué es lo que tienen que hacer. No es renunciar de manera individual, porque esos fondos se siguen recibiendo. Es usted elaborar un proyecto de ley que diga, se anula el barrilito y el cofre y se va a elaborar un fondo único para que se haga en obras de construcción social, pero que se van a entregar a la provincia a través del Consejo de Desarrollo de cada provincia. Entonces, imagina el Consejo de Desarrollo de esta provincia que vive mendigando obras con 840 mil pesos mensuales. Y si usted hace así, por simple cálculo, 849 mil para ser más exacto. Al año, usted disponer de 101, 880 millones de pesos, me equivoqué, perdón, de 10 millones, 880 mil pesos, sí, me equivoqué aquí en los ceros, 10 millones, oye, para obras, eso sería interesante, importante. Ustedes saben en el Consejo de Desarrollo los problemas de receta, de operaciones, y se evitarían que se harían aquí. Eso sería maravilloso. Puede seguir aquí, señor director. Eso sería importantísimo. Se resolverían los problemas de la provincia y cada senador y cada diputado estaría haciendo una obra de labor social, pero para eso tienen que legislar y provocar una modificación a esa ley para que renuncien a esos privilegios. No es de manera individual, perdón, renunciando a unos fonditos porque esos fondos se quedan circulando y en el mismo presupuesto del Senado y la Cámara de Diputados. Qué pena que Farid de Raful, que era una furtiva defensora de la legalidad, una cose con violín y otra con guitarra y ahora le gustan los cuartos, le gusta el barril y lo justifica diciendo que esos fondos son destinados a la oficina técnica legislativa, a obras de bien social y que no han sido usados en las circuncisiones. No, lo que tú tienes que decir, Farideh, Rafulé, que ahora debe seguir aquí conmigo, señor director. No sé qué pasa ya. Vamos al periódico cuando yo le indique que ahora precisamente. Ah, bueno. Ustedes que son mayoría en la Cámara Alta y en la Baja, en el Senado, en la Cámara de Diputados, aprueben esa ley, modifíquenla y digan el PRM va a ser el partido que históricamente le quitó el barril, el cofrecito en beneficio y privilegio que no merecen senadores y diputados y que se va a erogar a un fondo y esto se va a enviar a los consejos de desarrollo provincial para que esos consejos de desarrollo hagan lo que sería un presupuesto participativo abierto con todas las fuerzas vivas y la gente diga en qué quiere que se inviertan esos fondos. No que un senador y un diputado con un cheque que se hace a su nombre y que él cobra y que nada más él sabe lo que hace. Usted se imagina el senador pasado. Supongo que ahora, ojalá sea distinto. Amilcar Romero aparecía cuando daba 25 mil pesos al patronato de apoyo contra el cáncer. 25 mil pesos a la Universidad de Tana. 25 mil pesos. 75 mil. Ajá. Y los otros y los otros 780 mil ¿qué usted hacía con ellos, señor? Para el bolsillo y para las cuentas. Para engrosar un estilo de vida. A propósito de que usted sale de ahí con una pensioncita del 80% de los que ustedes reciben un diputado con 185 mil sale para su casa y un senador con 215 mil se va para su casa porque le suman todos los privilegios de pensión más bueno que es así por ocho años que usted haga. Y usted para llegar a una pensión aquí digna tiene que ser beneficiado por el Estado con ella porque el que trabaja aquí 30 años llega a los 60 años de edad se va con una pensión de miseria para su casa pregúntale a los maestros con cuántos se van de pensión para su casa yo conozco maestros que tienen 5 mil pesos de pensión todavía un médico que le haya dedicado su vida completa al servicio social a través de la salud pública se va con 30 mil pesos para su casa a menos que sea uno de los integrantes del Consejo de Seguridad Social del Consejo de Salud de la CISARID a esos se van con medio millón de pesos para su casa al retirarse de ahí más bueno que así entonces es el momento Faride que tú digas que ese dinero que usted dijo que recibió en septiembre la circunstrición en la que usted está un millón 59 mil del barrilito que los que han renunciado está circulando ahí promueve tú eres senadora estás ahora siendo protagonista te quedaste como vocera porque por el COVID-19 usted es la presidenta vamos a otra y el PRM que lo promueva hágalo digan ustedes como partido mayoritario en la Cámara de Arte y baja que renuncian a ver si es verdad que ustedes son patriotas de la Cámara de Arte que?? Gracias.